Usted, el jefe de la cartera del interior, Mauricio López Bonilla, aseguró que en ningún momento él negoció con los 156 reos del centro carcelario de Fray Janes II, que por el contrario lo que se hizo fue un trabajo de concientización con ellos para que depusieran su actitud. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que él no negoció con los 156 presos amotinados, sino lo que sucedió es que se les hizo conciencia para que depusieran su medida. Es que no hice ninguna negociación, yo eso quiero que quede claro, ¿verdad? Lo que hicimos fue discutir, dialogar, hacerles conciencia de que nosotros no podíamos asumir ninguna otra situación que no estuviera en el marco de las competencias del ministerio para poder llevar a cabo una retoma del control sin uso de la violencia. Yo sé que a muchos les hubiera gustado que desde el día de ayer entráramos con todo, pero hoy probablemente estaríamos lamentando alguna desgracia personal, no sólo de los rehenes, sino de algunos privados de libertad o de repente de las fuerzas de seguridad, y esa es una responsabilidad muy grande. El jefe de la cartera del interior dice que ahora más que nunca, luego de ataques armados al sistema penitenciario, de asesinar a sus miembros, incluido el director del Infierrito Amílcar Corrado, y al subdirector del anexo B del preventivo de la zona 18, ahora sí se tiene que iniciar la modernización del sistema penitenciario. Estamos en un proceso de modernización que tenemos que iniciar, hoy más que nunca estamos convencidos que tenemos que trabajarlo, porque con lo que tenemos hoy en el sistema penitenciario, no sólo no podemos garantizar el resguardo adecuado de los privados de libertad, sino ponemos en peligro a los trabajadores del sistema, y además de ello vamos a estar sometidos al tema de la corrupción. ¡Gracias! ¡Gracias!